Música Bueno, yo soy Motocochita y Emilio Prudón Calibertá cuando de joven aquí se dirigió a Miss en caridad de pasajero me dice que lo lleve a La Piantini allá a donde él se dirigió a una calle profunda de La Piantini, cerca del estadio Julián Javier ya al final, allá de La Piantini casi en la quebrada él me dice que me apelde el motor yo lamentablemente no quiero perder mi motor porque es un motor caro, un Clinton Rojo y me costó dinero para yo trabajar en él luego, él me dice que me apelde el motor y yo le contesto que no, que yo no me voy a apelar el motor me encañona con un cuchillo, cuando yo veo que es con un cuchillo que me encañona a mí nada, yo me le fui encima a lo que Dios quisiera porque yo estaba desarmado bien entonces, él me tiró varias puñaladas aquí tú puedes notar a donde él me cortó aquí tengo unos raguños aquí otros raguños también y hay otro puntazo que él me dio yo me le fui encima inmediatamente le dio un cacazo, un cabezazo el motor cayó en el suelo él conmigo luchando y ya yo cortado lo que yo me le inicié a él arriba y lo agarré por el pecho cuando lo agarré por el pecho me envolvía el suete de él y ahí llegaron dos personas más que me conocían a mí entonces, ahí fue cuando nosotros hicimos la red poder hicimos los trámites de llamar a la policía ahí mismo cuando llamamos a la policía, la Cruz Roja en esos momentos llegaron dieron buenos auxilios, la policía trabajó bien de esa manera que fue atrapado el sujeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!